Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a explicar la cinética enzimática. Vamos a recordar que existen dos modelos de enzima-sustrato. En primer lugar, el modelo de Fischer, llamado también modelo de llave-cerradura. Es un modelo estático, ya que la enzima y el sustrato tienen un acople perfecto. Por otro lado, tenemos el modelo de Coslan, también conocido como ajuste inducido. Es un modelo dinámico, ya que el sustrato modifica la enzima para unirse a esta. Cinética enzimática es el área de la bioquímica que determina la velocidad de las reacciones enzimáticas y los factores que la afectan. La velocidad de reacción de una enzima con baja concentración de sustrato será diferente a la velocidad de reacción de una enzima ante altas concentraciones de sustrato. Esta gráfica representa la curva sustrato-velocidad. A medida que aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Llega un momento que cuando se alcanza el nivel máximo de sustrato, se dice que se alcanza la velocidad máxima, que es el valor máximo de la velocidad de reacción. Entonces, la enzima está saturada y no puede aceptar más sustratos. Por otro lado, tenemos la constante de Michaelis, que es la cantidad de sustrato necesaria para obtener la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Por último, si el sustrato y la enzima tienen alta afinidad, se saturará más rápido y llegará a su velocidad máxima, por lo que su constante de Michaelis será menor. El modelo cinético adopta la hipótesis del estado estacionario, según la cual la concentración del complejo enzima-sustrato es pequeña y constante a lo largo de la reacción. Por tanto, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato es igual a la de su disociación. Además, como la concentración de enzima-sustrato es constante, la velocidad de formación de los productos es constante. La ecuación de Michaelis-Menten, fórmula donde muestra la relación entre la velocidad y la concentración del sustrato, siendo v la velocidad inicial, v max la velocidad máxima, s la concentración del sustrato y k sub m la constante de Michaelis. Casos de la ecuación de Michaelis-Menten Primero, la concentración del sustrato es menor que la constante de Michaelis. Se desprecia la concentración del sustrato en el denominador y la velocidad inicial depende de la concentración del sustrato. k es constante. Si la concentración del sustrato es igual que kM, cuando la concentración del sustrato es igual a kM, determina la mitad de la velocidad máxima de la reacción. La concentración del sustrato mayor que la constante de Michaelis. Entonces, el sustrato cambia muy poco y kM se elimina del denominador. Cuando la concentración del sustrato excede, la velocidad inicial es máxima. Importancia de la constante de Michaelis-Menten Nos da la idea de la afinidad entre la enzima y el sustrato. A menor valor de la constante de Michaelis, mayor afinidad, ya que la velocidad media máxima se alcanzará antes. Y a mayor valor de la k sub m, menor afinidad. Factores que influyen en las reacciones enzimáticas 1. La temperatura Incrementa la energía cinética Es decir, aumenta el movimiento Sin embargo, a temperaturas altas La enzima comienza a desnaturalizarse Es decir, pierde la actividad catalítica En segundo lugar, tenemos el pH Que también, si una enzima está expuesta a valores extremos de pH, se desnaturaliza Y por último, tenemos la concentración del sustrato Que cuando se incrementa la concentración Llega hasta una velocidad máxima Que indica que la enzima está saturada Inhibición enzimática Existen ciertos factores Los cuales tienen influencia en la actividad enzimática inhibiéndola Inhibidores enzimáticos Tenemos no específicos y específicos Dentro de los específicos tenemos los reversibles y los irreversibles Dentro de los reversibles tenemos No competitivo, competitivo y acompetitivo Y dentro de los irreversibles tenemos Ácidos, bases, temperatura, alcohol y metales pesados Los inhibidores competitivos, como su nombre indica Compiten por el centro activo con el sustrato Es decir, si el inhibidor se une al centro activo de la enzima El sustrato ya no podrá unirse En cambio, el primero que se unirá Será el que mayor concentración tenga en ese momento En la inhibición no competitiva El inhibidor no compite por el centro activo con el sustrato Sino que se une a otro lugar de la enzima Cambiando así la conformación de ésta Y al unirse al sustrato Este no podrá formar producto con el enzima En la inhibición acompetitiva El inhibidor se une a un sitio distinto del centro activo Pero una vez se haya unido el sustrato al enzima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!